... Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a las noticias en español. Las previsiones meteorológicas para lo que queda de fin de semana y para el comienzo de la próxima... ...son heladas locales en el Atlas, en la región oriental y en el sureste del país. La lluvia llegó también tímidamente a varias regiones del país. CES registró 11 milímetros, 7 en Ifrén y Casablanca, 6 en César, Meknesis y Dislimén, 5 en Salé... ...entretanto, 2 milímetros en Stad, Larache, El Jadida, Subxéun y Bnimlel. Y la nieve también está presente en nuestro país. Estas imágenes que ahora van a ver nos llegan de las alturas de Gersif envueltas en una hermosa capa blanca... ...que cubre las cimas de las montañas a unos 1.700 metros de la región oriental... ...que se encuentra en alerta naranja. Ahí podemos ver cómo la nieve ha llegado a las montañas de Gersif. A unos 1.700 metros de la región oriental que se encuentra, como bien les hemos dicho, en alerta naranja. Y estamos viviendo una grave situación de crisis hídrica, especialmente la cuenca mediterránea... ...que se ve agudizada por un proceso meteorológico de sequía recurrente... ...que será cada vez más largo como consecuencia del cambio climático. Esta situación hace necesarias las restricciones de agua y otras medidas urgentes... La situación es bastante alarmante. Cinco años consecutivos de sequía marocos vive una de sus peores sequías de la historia. Centro de Transferencia Tecnológica de Susmasatra a la Estructura... ...examina los datos recupilados por las diferentes estaciones metodológicas de la región... ...nivel de humedad del suelo, temperaturas, entre otras indicaciones de la metodología nacional... ...datos que serán utilizados más tarde para configurar un sistema de riego adaptado. Nuestro objetivo es permitir a los agricultores de la región de Susmasat... ...aprovecharse de los recursos hídricos de manera óptima a través de una técnica... ...que revoluciona los métodos de irrigación convencionales. Esta solución nos ha permitido reducir la tasa de desperdicio de este recurso vital cada vez más escaso. Treinta estaciones metodológicas ya están operativas en la región. Aseguran el riego de más de 20.000 hectáreas. Trabajamos sobre nuevos proyectos para que estas estaciones alcancen 150... ...beneficiando así a 65.000 hectáreas. Igualmente bautizada riego de precisión, esta nueva solución que fue lanzada en el 2008 en la región... ...generó buenos resultados, una técnica que responde a las necesidades del sector... ...en este momento tan crítico en materia de recursos hídricos. Además de estos datos recogidos de las diferentes estaciones metodológicas... ...desplegamos otros esfuerzos con el fin de estudiar y anticipar las necesidades de las plantas... ...y determinar el volumen del agua necesitado. Medidas pioneras para luchar contra la sequía y paliar las consecuencias del estrés hídrico... ...que está amenazando considerablemente el sector agrícola. Además de la adopción de estrictas medidas para racionalizar el consumo del agua... ...y evitar el derroche que podrían llegar al corte periódico de suministro del agua en algunas zonas. Cambiamos de asunto. Marruecos sigue distribuyendo ayudas mensuales de 500 dirhams para alrededor de un millón de familias... ...son las que van a beneficiarse de esta ayuda... ...que forma parte de un programa global de protección social destinado a las poblaciones más necesitadas. Este subsidio directo se distribuirá y beneficiará a un total de 3,5 millones de marroquíes. Las familias que accedan a estas ayudas se inscribieron previamente en el Registro Social Unificado... ...que establece los requisitos de elegibilidad necesarios para beneficiarse de estas ayudas. Y en nuestra página internacional al menos 14 regiones italianas se encuentran hoy en alerta... ...por la llegada de un temporal que dejará fuertes lluvias, un frío extremo y rachas de viento... ...de más de 100 kilómetros por hora. Mientras el norte de Europa sigue afrontando una ola de frío polar. La ola de bajas temperaturas que recorre el norte de Europa que ya ha ocasionado serios problemas en el tráfico... ...en algunas zonas de Suecia y de Dinamarca golpea con fuerza también a ciudades como Moscú que están a menos 24 grados. Y justamente la Estación Meteorológica Oficial de Oslo registró por primera vez... ...una temperatura inferior a 30 grados bajo cero en un municipio cercano a la capital. Un nuevo récord de frío para la provincia. El nuevo récord es de 31,1 grados bajo cero. Según la Agencia Noruega de Meteorología que recalca que este frío extremo no fue registrado en la capital misma... ...sino en Jornhalk, a unos 19 kilómetros al norte de Oslo. De acuerdo con los pronósticos en otras partes del país como en Finnmark... ...se registraron la noche del jueves al viernes menos 43 grados, la temperatura más fría de Europa... ...y se esperan temperaturas más suaves la próxima semana. Corea del Norte volvió a disparar rondas de artillería cerca de la frontera marítima con el sur... ...por tercer día consecutivo. Pyongyang realizó los disparos hacia aguas al norte de la isla surcoreana de Yongyong... ...pero los proyectiles no llegaron a traspasar la divisoria marítima entre los dos países. Las tropas surcoreanas mantienen su posición de preparación ante maniobras norcoreanas... ...y que por el momento no está previsto responder con ejercicios similares. En deportes, a días de competir su primer partido contra Tanzania, la selección nacional... ...prepara sus mejores técnicas de juego para competir en la Copa Africana de Naciones. Asraf Hakim y sus compañeros continúan con sus intensos entrenamientos para estar al 100% en la Copa. Veámoslo con Primo Mohafet. Complejo deportivo Mohamed VI de Saleh en los últimos entrenamientos de nuestra selección nacional... ...antes de viajar a Costa de Marfil. Los leones del Atlas junto al entrenador Wadi Dergregui estuvieron calentando y preparando... ...nuevas técnicas de juego para estar preparados para todo lo que les espera en la Copa de África de Naciones. El primer rival de Marruecos será Tanzania el 17 de enero. Globalmente sí, hablamos de dos o tres jugadores que llegaron con lesiones. El resto del grupo se comporta bien, está dispuesto para comenzar los duelos en mejores condiciones. Hakim Ziyech llegó con pequeña lesión y está recuperando poco a poco. El capitán del equipo, Román Saiz, también está recuperando de su lesión a nivel de Tobío. Seguro que no va a jugar el primero y segundo partido, pero creo que será operativo en el tercer partido ni en los demás duelos. La selección nacional conoce nuevas caras que aportará una nueva energía al equipo... ...entre ellos Amin Haric, que se prepara para vivir una nueva aventura, ya que se trata de su primer acán con los leones del Atlas. Todo el mundo nos espera. Nuestro equipo cuenta con varios jugadores nuevos que darán un nuevo aire al equipo en esta acán. Casi todos los jugadores están en buen estado y tenemos la misma mentalidad que nos impulsa a lograr buenas actuaciones. Y en Costa de Marfil, los leones del Atlas proseguirán su preparación de cara a la Copa África de Naciones. Leones que disputarán la fase de grupos de la CAN Costa de Marfil 2023 en la localidad de San Pedro... ...y que jugarán en el grupo F junto a la República Democrática del Congo, Zambia y Tanzania. Efectivamente, esta misma mañana los leones del Atlas fueron al aeropuerto Rabat Salé para ir rumbo a Costa de Marfil... ...para participar en la 34ª edición de la Copa Africana de Naciones, que se celebrará en los estadios de Costa de Marfil entre el 13 de enero y el 11 de febrero. Ahí podemos ver las imágenes de esta misma mañana en el aeropuerto de los jugadores que van rumbo a Costa de Marfil. Y desde aquí les deseamos toda la suerte a nuestra selección nacional, a nuestros leones del Atlas. Pasamos a tenis. Ya es oficial, Nadal no jugará el abierto de Australia al no alcanzar la estabilidad física. El microdesgarro detectado en un músculo próximo a la cadera donde sintió las molestias en el encuentro del pasado jueves ante el australiano Thompson en el torneo de Brisbane... ...supone un nuevo contratiempo, el enésimo en el recorrido previsto por Rafa Nadal. El ganador de 22 Grand Slam ya ha hecho pública su renuncia a disputar el primer Grand Slam de la temporada, el abierto de Australia... ...que ha ganado en dos ocasiones, la última en 2022. Y ahora pasamos al torneo de Brisbane porque Ribaquina se proclamó campeona del torneo de Brisbane de categoría 500... ...y que se disputa sobre pista dura tras imponerse en la final a la violorrusa Sabalenka por 6-0 y 6-3 en una hora y diez minutos... ...en la que suponía la reedición de las finales en el 2023 del Abierto de Australia y de Indian Wells. Dos de los torneos más importantes del año. Ribaquina dio pocas opciones a su rival. Así en la primera manga rompió tres veces el servicio de su rival y ganó dos de los suyos en blanco para finiquitarlo en apenas 25 minutos. Y ahora vayámonos a Italia para finalizar este telediario. Queremos que vean una tradición navideña italiana, la Befana, que escoltada por la policía llegaba a un hospital. Y dirán, ¿qué es la Befana? Pues es una bruja que sustituye a los reyes magos y los niños italianos esperan con ilusión a la bruja que reparte regalos. Una costumbre que continúa hoy en día y esta vez ha escogido ir primero a visitar a los niños hospitalizados en las salas de pediatría. Ahí les dio sus regalos y los dulces, pero sobre todo alegría y esperanza para estos pequeños pacientes. Y no hay mejor manera de cerrar este telediario que con esos pequeños pacientes que son unos héroes. Hasta aquí las noticias de este domingo. Disfruten de la semana que viene. Hasta mañana. ¡Gracias!